Primero, antes que todo, pensar que para hacer un maquillaje que nos quede bonito, una buena piel y una piel de porcelana, preparar la piel antes de, entonces, limpiarla, que no haya residuos de maquillaje, y ya de ahí proceder a aplicar un bloqueador, aplicar una base, dependiendo del tipo de la piel, dependiendo del día, de ahí miramos el color de la piel de ella, aplicamos el polvo, después del polvo miramos el color de la ropa, la ocasión, la hora, que es muy importante tenerla en cuenta, por lo menos Dailies, que se va a aplicar un color verde, que me decía que se iba a vestir de verde, ¿qué podemos aplicarle a Dailies? Colores cálidos, colores nudes, los colores palo de rosa también quedan muy lindos, pero también que es importante mirar que ella se sienta bien con los colores que yo le voy a aplicar, eso es algo muy importante en el maquillaje, que la persona no solamente yo defina el color que ella quiere, sino que ella se sienta cómoda, que ella le guste, que ella se identifique con los colores que yo le aplico. ¿Qué le apliqué? Bueno, un color palo de rosa en el rubor, los labiales, el labial que le apliqué fue un color nude, mezclé un glitter, apliqué primero una base beige en los ojos, vamos a hablar de los ojos, hay color tierra, color café, hay colores brillantes que están muy de moda, muy de moda los colores, los iluminadores, los iluminadores hay varias gamas que son palo de rosa, los colores, los blancos, los niquelados, son colores que están muy de moda, son muy lindos, las pestañas vale la pena que hay que resaltarlas para que dé una expresión bonita, coqueta, y las cejas, ¿no? Las cejas, marcarlas, pero sin ser bruscos los tonos, sino buscar como marcar esa forma que ella trae, pero de una manera degradada, ¿no? De una manera desvanecida.